Me encanta estar aquí, pero a veces siento que tengo este dolor de cabeza donde escucho tambores todo el rato y después como que se va. Aún estoy pensando acerca de ayer cuando estábamos declarando nuestra herencia. Fue un tiempo tan precioso. Y ayer hablamos acerca de la esperanza. Y creo que de alguna forma debimos haber tenido este mensaje antes. Porque para alcanzar nuestra herencia necesitamos esperanza. Pero el Señor nos la dio. Y ayer muchos pidieron por esta restauración de la esperanza. Y para aquellos que estuvieron aquí, ¿cuántos de ustedes recibieron una esperanza nueva? ¡Qué bien! El Señor nos respondió. Yo sé que todos nos queremos levantar y bailar, pero bueno. Yo bailo en mi corazón. Es un poco más difícil, de hecho. Bueno, de todas formas. Y como he compartido con ustedes, yo he estado en este caminar de tratar de compartir la historia de Dios en la educación con ustedes. Y hace muchos años, yo entendí que el enseñar y el aprender es una dinámica espiritual. Y trataron de decirnos antes que solo era intelectual. Solo era acerca de la cabeza. Y eran como hechos nuevos. Ideas nuevas. Quizá algunas habilidades o actitudes nuevas. Pero la educación es algo profundamente espiritual. Y hay cosas espirituales que suceden en cualquier situación de aprendizaje o enseñanza. Y debido a esto es que nosotros no tenemos maestros que no son cristianos en la Universidad de las Naciones. Porque los estudiantes no solamente están escuchando contenido. Sino que en el Espíritu están recibiendo de parte de estos maestros. Y esto es algo al que le llamamos impartir. Y esta es una dinámica espiritual que sucede. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de invitar al Señor. Como nuestro Señor. Ok, yo solo tenía como mi doctorado en educación. Un programa evangélico muy bueno. De hecho Camille tuvo el mismo programa que yo tomé después. Pero cuando yo terminé ese programa yo sabía que necesitaba entender más. Yo ya entendía que Jesús quería ser mi maestro. Esa parte la entendí. Pero había más. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes por unos cuantos minutos. Así que pensemos con respecto a antes de la creación. ¿Por qué será que el Señor quiso crearnos a nosotros? Especialmente ya que hubo una creación anterior. Donde Él ya había creado a los ángeles. Estos seres que le adoraban. Seres espirituales. Y con esta cualidad que es clave. Donde ellos podían escoger el servirle o rebelarse ante Él. Conocemos muy poco con respecto a esta creación. De hecho no está en nuestro libro. Porque no es nuestra historia. Quizá los ángeles tienen su propio libro. Pero no conocemos lo que está en su libro. Pero sí sabemos, ya que nos han dicho en nuestro libro. Que un tercio de ellos se rehusó a seguir a Dios. Y siguieron a Lucifer. El arcángel. Un ser hermoso de luz y de música. Y un tercio de ellos. Los echaron del cielo. Y cayeron a la tierra. Y ahora el principado de esta tierra es Lucifer. Con sus ángeles caídos. Y por eso es que el Señor nos ha mandado a nosotros a reclamar esta tierra que le pertenece a Él. Pero bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el cielo. Con dos tercios de los ángeles. Un tercio está aquí abajo. Siempre en constante rebelión. Y ellos están tratando de averiguar qué hacer. Y deciden crear otro tipo de ser. Que nunca había existido. Un ser espiritual. Que vivirá eternamente. Pero en un cuerpo físico. Con la misma capacidad de seguir a Dios. O de rebelarse. Y entonces decidieron crearnos a nosotros. Y esto es lo asombroso. Nos crearon sabiendo o conociendo el riesgo. Que nosotros nos íbamos a rebelar en contra de ellos. Y esta no era una posibilidad solamente teórica. Ya había sucedido con un tercio de los ángeles. Quienes estaban parando delante de su presencia. Por lo menos en momentos específicos. Así que tomaron un gran riesgo. Un gran riesgo en crearnos a nosotros. ¿Y por qué hicieron esto? Porque nos crearon para amarnos. Y para que nosotros les amáramos a ellos. Y nos amáramos los unos a los otros. Fuimos creados para amar. Y en este amor hay riesgo. Si no hay riesgo, no hay amor. Y por eso tomaron este riesgo tan increíble. De crearnos. Sin riesgo, no hay amor. Bueno, también hay riesgos en la educación. Porque si nosotros amamos a nuestros estudiantes. Este es un riesgo que nosotros estamos tomando. Y todos hemos tenido la experiencia de invertir en nuestros estudiantes. Y a veces uno o dos de estos estudiantes dicen, ah, esto no vale la pena. Y se van. Así que en cualquier dimensión del amor. Incluyendo el amar la educación. Hay riesgo. Hay riesgo. Y a medida que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaban. Decidieron que ellos nos iban a ayudar a continuar en este amor. Y una de las formas en las que ellos harían esto es a través de la enseñanza. Ellos nos enseñarían a vivir. En una relación correcta con los otros. Y una relación correcta con ellos. Y así es como yo entiendo este pasaje en Génesis 2. Donde dice que Dios vino en la brisa de la tarde. Y bajó hacia el jardín. Y caminaba y hablaba con ellos. Y yo creo que este era como su tiempo de enseñar. Él estaba preparándolos a ellos para salir y expandir el jardín a toda la tierra. Y de nuevo estamos en Génesis 1 y 2. ¿Por qué será que el Señor nos continúa trayendo aquí? Hace 30 años Él me habló a mí. Y Él me dijo, vos no entendés Génesis 1, del 26 al 28. Este pasaje es el que dice que somos creados a su imagen y semejanza. Y yo pensé, no hombre, de seguro que sí lo entiendo. Yo lo enseño. Entonces, obviamente si yo lo enseño es porque lo entiendo. Así que he estado aprendiendo más acerca de este pasaje durante los últimos 30 años. ¿Y ustedes saben por qué no entendemos completamente lo que esto significa? ¿De que somos creados a la imagen y a la semejanza de Dios? Porque no le conocemos. O le conocemos solo parcialmente. Lo cual es normal. Él es un ser infinito. Hay una infinidad de cosas de las cuales aprender acerca de Él. Y por eso es que la eternidad dura mucho tiempo. Por ejemplo, una cosa de la que no hemos considerado con respecto a Dios es que Él toma riesgos. Y Él se arriesgó con nosotros. Y Él tomó un gran riesgo al dar esta visión de esta hermosa universidad a Jucum. Pero lo hizo de todas formas. Y yo creo que era parte de su plan original el enseñarnos. Pero en el jardín seguíamos otra enseñanza. La enseñanza de la serpiente. Que tergiversó sus palabras. Bueno, Dios en realidad no dijo eso. Y no vamos a tomar tiempo esta mañana para ver eso. Pero es muy interesante ver lo que la serpiente dijo. Porque en su mayoría era cierto. Pero agarró una pequeña parte y lo tergiversó. Y eso es lo que Él siempre hace. Así que en cada mentira hay una medida de verdad. De lo contrario no lo creeríamos. Tiene que ser por lo menos parcialmente cierto. Y sabemos que después de esto el corazón de Dios fue quebrantado. Y esto es algo más que es muy difícil entender. Como jucumeros hemos escuchado esto toda nuestra vida en Jucum. De cómo Dios nos había creado en Génesis 6. Pero esa declaración es tan enorme para algunos personas. Ok, perdón. Que Dios tenía su corazón quebrantado y entristecido. Pero muchas personas en la iglesia no creen que esto es cierto. De hecho, muchos dicen que Dios ni siquiera tiene emociones. Y no cambian su mente a pesar de que Dios dice que sí las tiene. Jesús dijo, si quieren conocer al Padre, véanme a mí. Y vemos que Jesús tuvo muchas emociones. Muchos sentimientos. Él lloró desconsoladamente sobre Jerusalén y debido a María y Marta. Él se regocijó. Él estaba cansado. Él estaba irritado con sus discípulos. Tuvo muchas emociones. Así que sabemos que el Padre tiene emociones. Pero el Padre no se rindió a pesar de que él tenía un corazón quebrantado debido a nosotros. Él comenzó un proceso muy largo de enseñanza. Y de traernos de regreso a esta unión y compañerismo con él. Y una de las primeras cosas que él hizo fue encontrar a un hombre con una familia muy grande que podría ser el Padre de una nueva nación. Así que escogió a Abram. Un adorador de ídolos. Un mentiroso y un cobarde. ¿Pero por qué escogió a este hombre? Bueno, el rabí principal en Gran Bretaña que se llama Jonathan Sachs escribió un libro acerca de los judíos y la educación. Y él traduce en Génesis capítulo 18 versículo 19 donde Dios le habla a Abram. Y le dice, te he escogido a ti y después explica el por qué. que tú le puedas enseñar a tu casa todo lo que yo te enseño a ti. Abram tenía un montón de problemas con respecto a su carácter. Esto obviamente es porque no habían Eds en ese momento. Pero Dios lo escogió de todas formas. ¿Por qué? Había una cualidad con respecto a él. Él era un maestro. Porque algunos de nosotros hemos nacido para enseñar. Te sentás con nosotros a la mesa y empezamos a enseñarte del sol. Yo les advierto a las personas y les digo, mira, no te sentes conmigo a menos que querrás que yo te enseñe algo. Yo soy una de esas personas que piensan que todo es interesante. Voy a leer cualquier cosa. Voy a leer las cajas de libros de matchbooks. Él lee la portada de la cajita de los fósforos. De la caja de la leche. Cualquier cosa que esté enfrente de él, la leo. Y después va a enseñar con respecto a eso. Y por lo visto Abraham era una de esas personas. Y él era el padre de los doce que se convirtieron en los padres de las doce tribus de Israel. Y ustedes ya conocen la historia. Después ellos tienen que salir al exilio. Y no tienen maestro por cuatrocientos años. Pero después el Señor levanta a Moisés. ¿Y cómo fue calificado él? Él vivió y lo criaron en una casa de adoradores de ídolos. Le enseñaron muy mala teología toda su vida. Un hombre violento que cometía, que mataba a la gente. Pero era un maestro. Y de hecho ahora los judíos lo recuerdan a él como el mejor maestro. Y después tenían a los profetas. Que de nuevo enseñaban y le recordaban a Israel. Los caminos de Dios. Y después vino Jesús. Y el nombre más común que sus discípulos le llamaban a él era rabí. Maestro. Y él sabía que el pueblo de Dios necesitaba enseñanza más que cualquier otra cosa. Es muy interesante con aquellos que hacen ministerios de misericordia. Cuando él fue confrontado con esta multitud de miles de personas. Ellos estaban en un lugar desierto. Y él no empezó un campamento de refugiados. Y no mandó a sus discípulos inmediatamente a buscar comida. Sino que él vio que esta multitud estaba perdida. Como ovejas sin pastor. Y en Marcos capítulo 6 dice que él tuvo compasión de ellos. Se apiadó de ellos. Y en el pasaje paralelo de Mateo 14 dice que él. Así que ¿qué fue lo que hizo? Les enseñó. Les enseñó. Él era un maestro. Él sabía que ellos necesitaban su enseñanza aún más que necesitaban comida. Ahora sí proveyó comida. Después de tres días. Pero esta es la necesidad más grande en la humanidad. La enseñanza de Jesús. El entender quiénes son. Cómo funcionan sus relaciones. Cuál es su destino. En Dios. Muchas personas dicen que el campo debería ser lo que nos motiva. Yo digo no. Porque si cualquier cosa te motiva. Eso quiere decir que esto es lo que está empujando tu voluntad. Obviamente tenemos que estar conscientes de las necesidades que están ahí. Pero las necesidades que ellos tienen afuera. Como decir comida y cosas así. Y rara vez son la necesidad más grande que ellos tienen. Porque la necesidad real en cada nación es la enseñanza de Jesús. Por eso es que nuestro llamado es el enseñar a las naciones. No es un activismo político. Ni siquiera es un activismo económico. Sino que es enseñar a las naciones. Y obviamente que a medida que les enseñamos. Vamos a ayudarles a construir y hacer cosas nuevas. Y entonces el campo misionero no tiene que ser lo que nos motiva. Sino que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y hay una diferencia. Y hace como seis o siete años. Yo estaba en un tiempo de adoración en Kona. Y era uno de los primeros eventos de entrenamiento para el personal. Algo así como este. Maureen estaba dirigiendo y tuvimos unos momentos muy especiales con respecto a la adoración con la palabra. Y yo me estaba sintiendo como... Estaba como apenado conmigo mismo. Porque mi hijo todavía estaba lejos del Señor. Él fue un hijo pródigo por siete años. Y él todavía se comunicaba con nosotros. Pero no pensaba que nosotros teníamos algo que enseñarle. Pero yo pasaba mis días con consejería o aconsejando a gente joven cómo llegar a sus sueños a través de la Universidad de las Naciones. Así que yo sabía exactamente lo que él estaba haciendo mal. Exactamente lo que él tenía que cambiar para tener una vida plena. Pero no le podía decir porque él no quería escuchar. Y esto fue algo muy difícil para mí como maestro. Especialmente porque cuando él era chiquito le encantaba aprender de mí. Y a mí me encantaba enseñar entonces nos llevábamos muy bien. Entonces yo estaba renegándole al Señor. Y le decía yo sé exactamente lo que él necesita escuchar pero él no me va a escuchar a mí. Y el Padre me habló en ese momento. Y me dijo tengo millones de hijos y sé exactamente lo que ellos necesitan y ellos no me escuchan. Muchos de ellos me conocen pero no me consideran su maestro. Van a otros lugares para recibir enseñanza. Van para fuentes humanas. Van a otros sistemas de pensamiento. pero no vienen a mí a que yo les enseñe. Así que y yo sabía cómo mi corazoncito se sentía porque mi único hijo no me quería escuchar. Y no me podía imaginar en ese momento su corazón como el Padre sabiendo exactamente lo que nosotros necesitamos. pero sin poder decirnos porque no estamos dispuestos a escuchar. Así que permítanme invitar al equipo de oración a que regrese. Y quiero cerrar y terminar diciendo esto. Uno de mis sueños con respecto a la Universidad de las Naciones es que nosotros podamos ser un lugar donde las personas aprendan a ser enseñados por Dios mismo. Obviamente podemos consultar otras fuentes también. Y podemos aprender mucho de otras personas. Y sabemos eso. Y lo hacemos. y podemos aprender mucho acerca de no creyentes. Y lo hacemos. Pero el maestro principal tiene que ser Dios. Y nuestro libro nos dice que el Padre nos enseña. Los salmos están llenos de esto. Jesús fue el maestro principal. Él fue al cielo y nos mandó el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas y para que nos guíe a toda la verdad. Así que adorémosle como nuestro maestro. Le conocemos como salvador, como Señor, como proveedor, como defensor, como sanador. Así que conozcámosle mejor como nuestro maestro. Amén. Amén.